La, 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 la... ¡Madre Sota! Perdón, Madre Sota. Madre Sota, ¿qué pasa? Sucede o acontece. ¿Por qué la urgencia de su llamado? Cálmese, Madre Sota. Lo que pasa es que hay un problema. ¿Acaso ya se dieron cuenta que no le echamos huevos al rompope? No, no, no. Tampoco nos han reclamado que aquí en el convento a los niños les enseñamos puras madres. ¿Madre Sota? No, no, me refiero a que las madres somos las maestras. Ah, ah, bueno. Resulta que una novisa de la congregación tiene un problema. No, 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 no. Que me había espantado. Aquí viene. ¡Madre Sota! ¡Madre Hada! Gracias por estar aquí. Resulta que estoy a punto de profesar como Zori. Quiero que me cambien el nombre. ¿Y por qué? Porque me llamo Rita. Ay, bueno, hermana Rita, ¿es bonito nombre? Sí, pero voy a ser Zor Rita. ¡Zor Rita! No, pues sí. ¿Y por eso quiere que le cambien el nombre? Bueno, ¿y si la nombraran por su apellido paterno? Mi apellido Dina. ¡Sordina! ¡Sordina! Ay, no, se oye feo. ¿Y por su apellido materno? Mi apellido Presa. Sorpresa, ¿no? Pues está peor la cosa. Hermana Rita, tiene usted razón. Deben autorizar otro nombre. Madre Sota, aquí tiene el teléfono Celustial. No se vaya a acabar mi tarjeta, ¿eh? Déjenme ver si está la madre superior, a ver. Ya está llamando. Bueno, sí, habla la madre Sota. Sí, madre, quiero apelar a su comprensión. Quiero cambiar el nombre de la novicia, sí, solo con su aprobación. Sí, es que la novicia se llama Rita y le van a decir Zorrita. Y va a ser el asmerreír de todo el convento. Sí, así lo haré. Adiós. Adiós. ¿Qué pasó, Madre Sota? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Sí se podrá cambiar el nombre! Pero tendrá que ser por sorteo. Pero sorteo es masculino, sorteo. No, no rifa sorteo. Es decir, vamos a poner todos los nombres posibles en una canasta y el que le toque, le tocó. Y no hay one more time. Si aguanta con ese. Voy, voy, voy para allá. ¡Vaya, corra! Todos sus problemas se van a solucionar. Soy caperocita roja. Ya coloqué varios nombres dentro de esta canastita. Ay, ojalá y el nombre que saque sea el indicado. Ay, ojalá. Suerte, hermana. Suerte, hermana. Porque es Zorrita. A ver, ¿qué nombre tocó? Me muero de la curiosidad. En The Winner is... Raimunda. Raimunda es bonito nombre. Sí, bonito. Me salió peor. No voy a hacer eso, Raimunda. Zorra. ¡Zorra inmunda! ¡Zorra inmunda! Ay, creo que ya valió. ¡Madre! Ángeles y Serafín, ¿es mejor? ¿Joder? Vámonos en patines. ¡Vámonos en patines! ¡Vámonos en patines! ¡Vámonos en patines! ¡Madre! ¿Qué hacemos? ¿Mejor bailamos y...? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!